Es el antes Cholata O que le chola Si no vaya, no va a haber un muñeco Oiganme Ay, ay, ay 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 Ay, ay 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 On Ay 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 ¡Oy, Cayo! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, Cayo! ¡Párate, párate! ¡Píjate, la píjate! ¡Párate, párate! ¡No, voy! ¡Muy pinto joder! ¿Cómo voy, eres esta wevada? ¡Hola! ¡A uno, a uno, a uno! ¿Tú estás jugando? ¿Tú estás jugando? ¿Tú estás jugando? ¿Tú estás jugando a uno? ¡Uno, bueno, bueno! Bien, bien, bien Ha rebotado Ha rebotado Oye, toquen bola A uno, por favor, a uno ¡Cállame a levantes! ¡Cállame a levantes! ¡Cállame a levantes! ¡Uuuuh! Ni la vi, weón Ni la puncha, weón Bueno, chocó palo, por un palo sapo ¡Mira este coche! ¡Cállame a levantes! ¡Mira, ven! ¡Cállame a levantes! ¡Se puede jugar rápido, el gordo de mierda! ¡Mira, ven! ¡Mira, pez! ¡Cállame a levantes! ¡Oye! ¡Beto, baja un poco más! ¡Toca la bola! ¡Beto, pide la bola, Beto! ¡Ya cayó! ¡No, pez cayó! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bais, 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 bais ¡Bien, biquéntame! ¡Bien, bais, despues! ¡Bien, bais, despues! Pide bola ¡Balón, uno! ¡Presiona, Cerut! ¡Baja, Beto! ¡Baja, Beto! Sigue Moya, sigue Moya, sigue Moya Ese fue el Cayo ¡Oy Paolo, ordenate! ¡Oy Cayo! ¡Para ti es concha! ¡Ordenate hoy! ¡Baja! 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 ¡Moya! ¡Gol! ¡Este gol! ¡Esto no vale! ¡Esto no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Orele! ¡Suscríbete! ¡Bes! 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 ¡Pendeceso! ¡Tuyo! ¡Esto! ¡Tuyo! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Ale! ¡Joder! 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 ¡Huega atrás por Raúl! ¿Quién sabe cómo se aumenta esta voz así? ¿Cómo se aumenta? ¿Cómo te la paraste? ¿Están grabando recién? ¿Lo grabaron? ¡Patea! ¡Patea! ¿Por qué será así Downy hoy? ¡Patea! ¡Está dos centímetros y le da la bola! ¡Oye! ¿Quién marca el centro, güey? ¿Por qué no lleva Caio ahí, güey? Lleva con bote, güey Subió Moya ¡Qué pendejo, Raúl! ¡Claro! ¡Así lleva tú, no pez! ¡Más pa' uno! ¡Qué conchuzumel cae! ¡Llega! ¡Llega! Antes de Twitter Aquí todavía está el freedom bote ¿Quién? y ahora ¡Eeeeeeeh! ¡María! Tenéis un 3 luca! ¿Por qué los 3 luca tenéis eliminado en ese rato? ¿Por qué los 3 luca? Marca Moya Bien, bien, bien Moya Ponte ahí Ponte ahí Ponte en la raya ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Fíjate, fíjate, ya lo viste ¡Cayo! ¡Cayo! ¡Tanquilo! ¡Cayo! ¡Seguro! ¡Hace rato Cayo estaba acelerado! ¡Cayo está muy lento! ¡Pibe! 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 ¡La bola! ¡Cayo! Oye, ¿no viene a verlo? ¿Quién está firmando eso? ¿Quién tiene que firmar? ¿Quién tiene que firmar? ¿Quién tiene que firmar? ¿Quién tiene que firmar? Mira este coche es tu madre ¡Ni contra de la madre! ¡Pibe! ¡Ay, pal! ¡Va uno! ¡No! ¡No! ¡Qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Uy, vamos! ¡Vamos! 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 apapá no y ahí no la mola m*** lateral lateral, 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 lateral lateral a ver, a ver, te voy a pide el callo pide el callo la pide, ¿se le falta? esa en una claro bien callo, bien no, quería quería patear largo, me me daba roche pide baja magia, baja magia ahhh 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 agrade ahhh me ahhh 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 No sabes nada, Juan, tú no sabes nada y no sé como si nada. No sé si nada, Juan, no sé si nada. Como el tuyo, como el tuyo! Oye, estoy dirigiendo yo, weón, puta madre, weón. No me hacen caso, chapa concha. ¿Cómo van? 0-0? 1-0. ¿Cómo ganan? Ah, bueno, ustedes. ¿Gol de quiénes? Gol de Beto. Pero, puta cagón, un gol de Daniel. ¿El Montero? Sí, sí está en la hueva. Cayo está en la hueva. ¡Oye! ¡Oye! ¡Es que si estás haciendo la p***! ¡Oye! No se entiende Cayo con Beto. No se entiende, ¿no? No. No se entiende, no. No, no, no. Ya, van como, creo que cinco pases que Cayo está dando a Beto, y no se comprendió. Errado. Cayo, ¿qué haces? Oye, Claudio. Oye, Claudio. Oye, ¿qué? Oye. Pero, lo estás entreprendendo, no lo bajas. No, 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 ni Herrera. ¡Fuera, no! ¡Fueera! ¡Fueera! ¡Cayo, busca la bola! ¡Anticipate! ¡E, jemé! No, 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 no. Jajajajajajaj Claudio que hace? Oye, Claudio que hace? Marca el PSOE! joder mordi Oye, CAPIO! De ahi Oye, Claudio! a mi me quedas un mucho tampoco venga, es un tío imbécil que me das con el Coleto San Borja que yo hasta... si guiú hasta, puta, hasta el rebond que que le tirara la cancha... aca no tiene nadie bo! espérate, espérate mon, espérate mon Movia atrás tuyo Movia ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Movia atrás tuyo Movia! ¿Cómo lo puedes sacar acá yo estos momentos nicando? ¿Por qué? ¡Multea! ¡Oye! ¿Qué es? Espérate, espérate, un toque Espérate, espérate 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 Unos minutos, tiene que ser unos minutos Igualito a la hora que termine el partido vamos a estar los dos Es la misma huevada ¿Es la misma a mi? Yo me voy a mi hato ahorita, huevada ¡Ah, su madre! ¡Ah, ya, sí, claro! ¿Qué le voy a sacar? Lo saca en la calle ¿Es un arqueo o...? No, es un arqueo, es un juega bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Abre! ¡Bien! 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 No, me estás diciendo... ¿Estás bien? ¡Eso! ¡Párate de valor! ¡Párate de valor! ¡Párate de valor! ¿Ya? ¿Ya? ¿Empezamos? ¡Bote, bote! ¡Párate de valor! ¡Párate de valor! ¡Párate de valor! ¡Párate de valor! ¡Pégale! ¡Pégala! ¡Pégala, pégala! ¡Ya, cayó! ¡Bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Ja, ja, ja! El Lachis El Lachis El Lachis El Lachis La historia de que la clasusula todavía No, derecha Derecha Ya jugué como un cabora de rega ¿Derecha? No, no, derecha Sí, donde hizo rega Lá a encontrar ¿Cómo te sorprendes? ¿Tú sabes? ¿Cómo te sorprendes? ¿Cómo te sorprendes? Me dices a mi todavía No sé manejarse ¿Tengo que saber alguno ahorita? Imagínate Lo salgo Lo salgo acá Si quiere hacer la vuelta ¡Eso! ¡Bien Raúl! 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 ¿La única jugada que veo que Caio y Beto juegan juntos? No lo tengo Es la primera vez que tocan juntos Entonces me costó subir, es un perro a día No puedes.. Ymecho a verte creates como te van a acercar ¿Cómo te van a acercar? ¿Tienes los marcos o tal? ¿Fuera tanto? ¡No hay fiestas! ¡No teme atrás!! Jajajaja No veo Un ¿Cómo correré hasta allá? Otra capa, un marco . No calancas, se tiene peón que se salga, ya estoy llegando a ver una más ha? lo fue el negro noooo ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿2-0? ¿Nosotros? ¡Oh, negro! ¿Cuánto va? ¿La pregunta ofende? ¡Oye, carajo! ¿Y esta cosa de quién es? ¿Va esto? ¡Ah! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Bancho! Posibles ingresos Nada más ¡Nada más! ¡Párate! ¡Entra! ¡Entra ahí! ¡B sponge! ¡¡Qué miedo, Chil! ¡53! ¡Vol60! ¡Juela, jueela! ¡Cool, gol, gol! ¡Jobo, gol! Tabad Trece, eh... ¡Um, tapadón, hueón! y así la mete huevón me pase no era alpíceras pase alpíceras que se le cae yo quiero meter un gol más un gol más bien fe bien dale tuqui Beto 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 te escuches hola no te bote pego de un gol más bien bien no 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 segundo tiempo si si A ver esta no va A ver esta no va A ver esta no va Ahí esta, ahí esta Aaaaaah no No, tome, tome Tome, tome Estoy corriendo, estoy corriendo Pide cambiar man Para el tercer tiempo Entra rapidis Aaaaaah Aaaaaah A eso si te gusta Eso si te gusta Cayo, no? La huevita te gusta Aaaaaah Aaaaaa Aaaaaa Aaaaa Aaaaaa 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 A oii Ese es su juego de Cayo ¡Garavoli! ¡Cuálgalo! ¡Escuchas la afición todavía! Escuchas la afición todavía El que era la afición lo hace Ni lo filmé ¡No lo filmaste! ¡Es una basura! ¡No lo filmaste! ¡Es una basura! ¡Vamos Cayo! ¡Esa rapidez! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Esa rapidez de Cayo me gusta Agilito ¿no? ¡Eeeeh! La bicicletea, la bicicletea quedó ya... ¡Ah, de verdad! Olnero ¡Aquí un defensa nomás! ¡Cuatro! ¡Bien! 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 ¿Está ready? ¿Está ready? ¡Bien! ¡Bien! ¡Corre P! ¡Eeeeh! ¡Obside, Weun! ¡Sócalo a Daniel! ¡Mueve este pie! ¡Entra el toque! ¡Entra el toque! ¡Entra el toque! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Botala! ¡Nero! ¡Ponte allá con el pata! ¡Ponte el toque negro ya! ¡Botala! 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 ¡No! ¡Pero no me toco! ¡Esperate! ¡Oh! ¡Cambio! 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 ¡Daniel! 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 ¡Los nuevos valores! ¡Los nuevos valores! ¡Corre! ¡Corre Daniel! ¡Cambio! 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 ¡Cambio el partido! ¡Cambio se cagó el partido! ¿Qué tal? ¡Sabe cagón esto! ¡Estas maldita! ¡Pero dime peli donde se va a poner un! ¡Nero! ¿Está vivo ahí? Ya sabe. Con los impuestos. ¡Cambio no lo piden! Pile a jugar en Grecia ¡Pame un pecado! para Daniel para Daniel pero debuto o no te rías que caer se logra se logra como mierda no habrás hecho grabaciones de Canal 11 el debut, el debut se caiga se lo voy a ir que lo lleve que lo lleve es es eso se lo lleve que lo lleve a mi todo y